que obole pichis confis bienvenidos a un nuevo video yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos mis cracks el día de hoy confis pues bueno como ya lo leyeron ahí en el título chicos pues bueno el día de hoy vamos a ver algunas pequeñas imágenes acerca de lo que es el nuevo mapa que pues bueno este nuevo mapa yo lo habían mencionado que va a ser parte de bueno obviamente este mapa va a ser parte de venezuela o en un lugar recóndito de venezuela en lo cual pues bueno la verdad me sorprende muchísimo que pues bueno volteen a ver ya sea bien a los países de habla hispana o de latinoamérica suramérica que pues bueno digamos ya globándolo bueno va bien en global estoy hablando de habla hispana lo cual me sorprendió muchísimo cuando vi lo del mapa de venezuela la verdad me sorprendí muchísimo y si no has visto ese video confis si no has visto ese video todavía pues bueno te lo dejo aquí arriba en una tarjetita para que lo vayas a ver y después vengas a ver este video porque esas son las imágenes que vamos a ver en este preciso momento son imágenes que bueno obviamente ya publicaron estos compas aquí está lo que es el video los cuales vamos a ver vale vamos a ver obviamente el mapa nos comenta el que todavía está en prueba todavía está en fase de prueba pero que todavía tampoco no hay fecha todavía no hay fecha para cuando va a salir lo que es este mapa además de que también se vienen muchísimas cositas chicos y espero subir más adelante un videito analizando el mapa del doctor de respect que pues bueno también ya han metido bueno no han metido sino han estado subiendo constantemente imágenes acerca del mapa y lo vamos a analizar también así de que pues bueno vamos a comenzar chicos para que no nos tardemos tanto y bueno vamos a darle comienzo a este rollo déjenme le bajo tantito porque no quiero que de sus vayan a hacer con que es que te marcamos copyright wey os trata de que les apoyas wey para que pinche juego sea popular wey ok vale perfecto vamos a darle ok vale perfecto pues bueno ya saben que primero de inicio nos aparece el greñas vale nos aparece el compi el greñaldo wey vean ahí está el greñas que es el george de la selva no la verdad es de que se parece al george de la selva confis sinceramente wey la neta el que me diga en los comentarios que no es porque de plano vivió durante toda su vida debajo de una piedra si no sabe quien es george de la selva madre mía crack madre mía crack venosil así de que a poco no se parece al maldito george de la selva cracks la verdad wey nada más porque este wey no está mamado wey además es no sé supongo que ha de ser mejor mejor contenemos a lo que vamos no la cuestión es de que nos van a mostrar aquí está primeramente chicos vale ahí está lo que es imagen chicos ahí está lo que es la imagen de lo que es el nuevo mapa estamos viendo del otro lado del campanario recuerdan que les había comentado que parecía que había una tirolina de lado a lado pues bueno ese es el otro lado bueno de una parte se ve el campanario y esta es la parte de atrás del campanario si se dan cuenta en esta parte de aquí chicos esta parte es el campanario y es la otra parte donde va hacia la tirolina ok entonces es por eso que les es por eso que les comento que si no has visto el otro vídeo te invito a que lo veas para que veas de que estoy hablando ok así de que pues bueno ahí está miren esta es la imagen ven esta es la imagen que vimos al principio en el vídeo anterior vale ahí está lo que es el campanario y pues bueno lo que es el otro lado el otro lado es el que acabamos de ver hace un momento precisamente ok ahí está lo que es la imagen y pues bueno dice que estas son las primeras impresiones ok que han sido reveladas perdón con más información o que se viene con más información más adelante ok entonces como pueden ver chicos la verdad es de que está súper genial me encanta el mapa además de que déjenme les comento que el mapa se ve bastante grande chicos eh literalmente el mapa se ve bastante grande se ve muy muy grande y que bueno obviamente hay muchos lugares por donde por donde atacar y todo este rollo no entonces literalmente siento que el mapa se ve muy muy grande o sea la verdad lo que es de cada quien vale ahí estamos viendo todavía más imágenes y es lo que les comento por eso es que les digo que se ve más grande hay tanto campo de batalla en la parte de afuera digamos exterior y también tenemos lo que es la parte interior que es así como que este tipo de pues de bodegas cárceles o no sé como sean y si pueden ver chicos vean tienen ahí unas cosas rojas ya ven esos laces rojos no sé por qué pero presiento presiento que va a haber algo chicos presiento que va a haber algo con esos malditos laces rojos así de que pues bueno y del lado izquierdo acá del lado izquierdo también vemos así como que unas luces y sillas azules pero las que más me intrigan son precisamente esta parte de aquí y la parte de aquí arriba de la ventana se ve como una tipo explosión entonces pues bueno la verdad es de que me intriga muchísimo todo eso al igual y podamos abrir lo que son las puertas no en el momento que lo saquen pero si más adelante esperemos que así sea chicos así de que pues bueno todo esto primero de las puertas con los infrarrojos me encanta y esto de acá que está como que ya sea bien de manera explosiva está súper genial así de que pues bueno obviamente nada más son imágenes vale nada más son imágenes vale ahí estamos viendo más imágenes y estas son pruebas ya reales como tal vale primeras impresiones vale ahí están viendo lo que son las primeras impresiones lo que es parte de adentro de lo que es el mapa ok parte de adentro de lo que es el mapa y vean vean esto chicos estas bueno estas obviamente no son las mismas no pero hay unas que están las que son similares a donde están los infrarrojos infrarrojos y traen la skin de la phantom eh ay papá la de celaya chiquita bebé que por eso te amo baby y por eso ahí está lo que es la skin de la phantom que está chulísima cracks está chulísima y pues bueno creo que eso es todo las imágenes por ahora creo que son todas las imágenes que esas son todas las imágenes que nos han mostrado hasta el momento vale son todas las imágenes que nos han mostrado hasta el momento de lo que es el nuevo mapa que como ya les había comentado es un mapa que va a ser parte de Venezuela lo cual está súper genial y vean aquí están las puertas él está entrando por esta parte de acá aquí están estas puertas que es donde se ve el que está disparando él está entrando por esta parte de aquí y pues bueno lo que realmente o sea es que realmente no han pasado imágenes realmente no han pasado imágenes ya sea bien de esta parte pero no sé me intriga esto chicos me intriga esto la verdad me intriga muchísimo y bueno la verdad es que crea mucho hype literalmente crea mucho hype vean esa es la puerta que les digo con lo que son los sensores azules ven a lo mejor y posiblemente no hay nada no o sea digo no nos hagamos ilusiones simplemente son especulaciones ok nada más son especulaciones chicos y pues bueno pero la verdad es que si me intrigan un poco del como porque tienen las luces azules como porque tienen luces rojas o bueno los infrarrojos es como si hubiera algo peligroso allá adentro y pues no sé está listo para salir o que se yo que se yo señores así de que pues bueno son las pequeñas imágenes que estamos viendo literalmente chicos pues bueno ya sabemos que anteriormente le habían dado como un mantenimiento o habían metido una pequeña actualización así rápida vale habían metido una pequeña actualización así mira otra vez aquí estamos chicos miren ven aquí está otra vez lo que son los infrarrojos miren ven las puertas con los infrarrojos de este lado miren bien uy papayas de celaya crack entonces pues bueno en la semana pasada o bueno en esa semana no recuerdo muy bien habían metido una pequeña actualización como de 200 megas y pues bueno supuestamente aparente en esa actualización obviamente corrigieron algunos errores que realmente no fueron muy así como que bueno no fueron así como que digas wow corrigieron un montón no nada más como que le dieron mantenimiento vale como que le dieron mantenimiento o más bien creo que metieron la actualización porque hace un momento me estaban saliendo que supuestamente me estaba saliendo supuestamente me estaba saliendo que este como se llama me estaba saliendo ahí que los servidores de raw company por el momento estaban estaban abajo estaban down o estaban down o no sé como le quieran llamar a ustedes o sea que no no estaban en funcionamiento a lo mejor cuando ya estés viendo este video pues posiblemente ya estén en funcionamiento los servidores pero mientras les estoy enseñando este y los servidores supuestamente no están en función entonces supuestamente dice que pues bueno obviamente aquí con lo de la lo del aim assist que pues bueno según han ajustado lo que es el rango cerrado del hub fire entonces literalmente no sé a qué se refiera con esto o sea no sé que le han haber ajustado ya se ven a la aim assist aquí nos muestran lo que es es un pequeño ejemplo vale como pueden ver ahí está lo que es el aim assist vale que posiblemente a que por cierto algunos me habían comentado algunos me habían comentado que este que pues bueno no lo tenían en consola de xbox no sé si ya lo tengan actualmente pero bueno ahí está precisamente lo que es la asistencia vale el aim que es el aim assist con fist es básicamente nada más la ayuda al momento de apuntar ok eso nada más es la ayuda al momento de apuntar para la gente que llegó a jugar battlefield o que llega a jugar el call of duty todos esos dos juegos tienen lo que es asistencia esa asistencia te ayuda ya sea bien a que apuntes al enemigo un poquito más rápido pero no hace toda la chamba digamos que tú haces el 95% del trabajo del apuntado y lo que hace lo que es el aim assist nada más es que se realentice justamente cuando ya vas a apuntarle al enemigo pues bueno se ajuste justamente donde está él vaya no sé que no se mueva la mira no sé si me entiendan a dónde quiero llegar o sea no hay como que una ayuda o sea como que le mejoraron la ayuda para poder para poder apuntar vaya no entonces le han mejorado lo que es la ayuda entonces pues bueno literalmente no sé supongo que se refiere a ese tipo de situaciones acá el george de la selva supongo que se refiere a ese tipo de situaciones quiero yo creer que se refiere a eso o lo siguiente sería que han cerrado ya sea bien la caja de los vaya la rebundancia los hitbox que ya ven que de repente así como que le disparabas al aire y aún así bajabas al enemigo pues quiero yo creer que aparentemente han cerrado precisamente esa hitbox y que pues bueno ahora si los disparos tienen que ir directamente a lo que es el muñeco vaya no para que de esa manera para que de esa manera pues bueno este para que de esa manera pues no haya ese tipo de error en fin chicos realmente lo que nos interesaba realmente lo que nos interesaba pues era básicamente lo del mapa no lo del mapa nuevo las imágenes todo este rollo la verdad creo que era lo que más nos importaba así de que pues bueno mis queridos confitones espero que les haya gustado les haya servido esta información me gustaría que me dejaran sus comentarios aquí abajo que opinan de lo que es este nuevo mapita que la verdad se ve que estaba que va a estar muy muy rico y no la verdad es que está muy profundo está muy grande hay muchos lados por donde entrar por donde salir y todo este rollo entonces literalmente me gustaría saber sus opiniones chicos y pues bueno ya saben aquí abajo en los comentarios yo me despido y nos vemos en un nuevo videito gameplay o directito mientras tanto cuídense mucho pasen la chido besito en su nalga derecha yo soy el chavit y nos nos vemos hasta la próxima adiós que por cierto perro no olvides dejar ese like venos y perro y suscríbete para que no te pierdas ninguna información futura del videojuego ahora sí me despido adiós y